Nara, 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 nara... Nara, 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 nara... Nara, 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 nara... Como fue hoy Cuidario más de un plan que no estás aquí Lentamente voy a morir Me vas causando un gran daño Que no sé vivir y se ve para vos Si no tengo mis ojos Si no siento el ganador Siempre con estos días Si no estoy junto a ti La razón me diría De rodillas, de rodillas solo a ti Y se ve para vos Pensando que me sigo en él Si no siento el ganador El ganador de los infinitos Déjamelo a todos Que no la ríe en el correcto La razón me suena el perdón La, la 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 la, la, la la luna La, la 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 la, la 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 La, la la la, la la, la la La, la 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 Tu vida en una noche fundada Buscando sus calivadas Una brisa que libera, crezca el corazón Entrégame la vida Porque contigo estoy dispuesto A asumir al corazón Y se me paró Si no tengo tus ojos Si no siento el calor Que esa tarde nos olvida Si no estoy junto a ti La razón es mi vida Y el odio, el odio ha sido de ti Y se me paró Pensando en mi vecino que Y no siento el calor Que el amor de los infinitos Y el recabero todo Que todavía tengo de La razón es mi recuerdo Y enséñame a vivir Pensando en mi vecino Que si no estoy junto a ti Es el amor de los infinitos Y el recabero todo Que todavía tengo de La razón es mi recuerdo 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 Se prepara el amor